Bueno, estamos en la casona, en la pensión de los chicos del interior que vienen con todo el sueño del mundo a tratar de ser jugador de la Primera División. Estamos con 60 chicos. Un día normal es, por ejemplo, tenés dos turnos porque tengo infantiles y mayores. A las seis y media de la mañana se levantan todos. Unos chiquitos van al colegio con un micro y otros van a entrenar. Regresan todos a las 12, empiezan a comer lo más grande, a la una vienen los más chiquitos, tienen hasta las dos y media los más chiquitos para estar tranquilos un poquito y hacer alguna actividad y después se van a entrenar. A las cinco vienen, meriendan y después tienen actividades que son deberes, tienen matemática e inglés de acuerdo a los días y arte. Y los más grandes, como entran a las cinco de la tarde y salen a las nueve y media de la noche del colegio, la labor de ellos, de matemática y todo lo demás, es de las dos hasta las cinco de la tarde. Acá la pelota, la pelota es lo de menos. Nosotros lo formamos como personas. Un chico está en la formación mayor de los 12 años en adelante y el papá nos deja lo mejor de su vida, que es su chico. Nosotros nunca vamos a hacer como si fuéramos papá y mamá, pero vamos a tratar de hacerlo más parecido. Entonces lo tenés que educar, lo tenés que formar, porque todos los chicos no van a llegar a primera, es la verdad. Pero por lo menos que de acá se han formado como personas y con valores. Y acá ponderamos lo que es bueno, lo exageramos, somos andaluces, para que el chico se contagie. Somos los mimados, porque te lo digo, acá la comisión directiva, yo le pido un elefante y me dicen de qué tamaño lo querés. Nosotros trabajamos mucho con la actitud positiva. Fíjate que, por ejemplo, el conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica, siempre le digo a los chicos. La habilidad suma, pero la actitud multiplica, siempre le digo a los chicos.